Dimite el primer ministro estonio, Andrews Ansip, en el poder durante nueve años, lo que automáticamente cesa el gobierno. Ansip había anunciado que no se presentaría a las elecciones de 2015, pero su decisión ha sorprendido. Algunos consideran que su renuncia se debe a la tendencia descendente de su partido en las encuestas.